¿Qué es la ley que permitía la explotación por parte de la empresa Petro Perú? En la Constitución y en la ley que establece que cuando se produce una licitación, si en esta no existe o los postores desisten de este concurso, simplemente se puede utilizar el siguiente párrafo, la norma que establece que puede haber un contrato por negociación. Y esto es lo que se ha hecho, se ha cumplido con la ley. Lamentablemente el fujimorismo no ha permitido la discusión de este proyecto de ley. Gracias. 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 Gracias.